Hola chicos como están? Bienvenidos a un nuevo video, espero estén super genial En esta ocasión te voy a mostrar como colocar estados en Whatsapp de mas de 30 segundos Muchas veces queremos colocar por ahí un estado de 1, 2 o hasta 3 minutos del tiempo que tu quieras Pero sabemos que Whatsapp únicamente nos permite colocar estados de 30 segundos Así que en este video te muestro como hacerlo de una manera super rápida y sencilla Solo ponte cómodo porque ya comenzamos La herramienta que vamos a utilizar es esta que tengo por acá misma Que se encuentra por ahí abajito en la descripción de este video para que la puedas obtener Vamos a ingresar de una y vamos a ir directo al apartado que dice status acá en la parte de abajo Luego vamos a seleccionar el apartado que dice video split Simplemente vamos acá donde dice video split Aquí vamos a dar donde dice seleccionar video Y básicamente vamos a buscar el video que nosotros queremos colocar de mas de 30 segundos En este caso tengo por acá este video Simplemente lo selecciono Y ahí vas a tener las opciones para poder recortarlo Ya sean fragmentos de 10, 20 o 30 segundos En este caso como Whatsapp nos permite hasta 30 segundos Pues lo vamos a dejar en 30 segundos para que no se corten en muchos fragmentos Posteriormente vamos a darle acá donde dice split Vamos a darle por ahí Vamos a esperar unos cuantos segundos Y como puedes ver en automático Lo que hace la herramienta es recortarnos en diferentes fragmentos Y ahora vamos directo acá a este pequeño icono de Whatsapp Vamos a darle acá donde dice Whatsapp Vamos a donde dice mi estado Y acá vamos a darle pues en siguiente Ahí ya colocas lo que es la descripción Lo que tú quieras escribir Y únicamente quedaría publicarlo Para que de esta manera se publique completo tu video En fragmentos obviamente de 30 segundos Pero esto lo hace la herramienta de forma automática Así de rápido y sencillo Tú vas a poder colocar tus estados de mas de 30 segundos Ya sea de 1, 2, 3, 4, 5 minutos Lo que tú quieras con esta poderosa herramienta Un video super corto Espero te haya gustado Sobre todo te haya funcionado Recuerda si fue así me apoyas un montón Sin compartes este video Suscríbete al canal si no lo estás Activa esa campanita de notificaciones No olvides que mi nombre es Gerardo De Gerandroid Pro Y nos vemos en un siguiente video Hasta pronto cracks